Como último discurso, previo a la votación, en el uso de la palabra, la diputada Paola Besbesian. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que una jornada intensa, una jornada que realmente se caracteriza por restituir derechos, por dar más derechos, y sobre todo me parece que ponemos en agenda algo que es fundamental, que es la infancia. La primera infancia y la infancia en general están presentes como las mujeres y las personas gestantes. Este proyecto viene a complementar una política activa que estamos llevando como gobierno. Claramente nuestro gobierno se caracteriza por el bienestar, por el bien común, porque cada vez vivamos mejor. Y en este proyecto de los primeros mil días, lo que buscamos claramente es la atención y el cuidado de las madres y sobre todo de los niños y niñas hasta 3 años de edad. Nosotros lo que estamos logrando con este proyecto, en primer lugar, una mirada progresiva. No es que este es el fin de todo lo que tiene que ver con las políticas de infancia. Al contrario, las políticas de infancia están continuamente progreso y continuamente resignificación de la misma. Porque la infancia, porque las comunidades, porque las poblaciones están permanentemente cambiando sus necesidades y sus realidades. Por lo cual, no es el fin de las políticas de infancia, es el inicio de una política para los niños, niñas, adolescentes, con más inclusión, con más equidad y sobre todas las cosas, con mayor justicia social. Así que nosotros invitamos a todos a seguir continuando, trabajando en todo lo que hace a la caracterización de la restitución de derechos, al enfoque de derechos y sobre todas las cosas, y lo más fundamental es generando andamiaje territorial y sobre todas las cosas, fortalecimiento institucional. Si nosotros no tenemos una mirada de territorio y si nosotros no tenemos instituciones fortalecidas, todas las políticas de infancia van a quedar a mitad de camino. Lo vimos estos últimos 4 años, donde en muchas cosas fuimos perdiendo derechos en el tema de la infancia, pero como hay un Estado que está presente, que tiene una mirada de perspectiva de derechos, que tiene una perspectiva de familia, que tiene una perspectiva de inclusión, volvemos a poner en la agenda política y como contrato social a la infancia, a las madres y a las personas gestantes. Este proyecto de los mil días de la atención y el cuidado de la infancia nos permite nuevos retos y nuevos desafíos. Una que es fundamental es incorporar prestaciones nuevas que vienen a fortalecer la posibilidad de llegar a aquellos que menos tienen, o a aquellos que están en una situación de exclusión familiar. Nosotros no concebimos un gobierno presente sin un Estado que esté fortalecido. Por lo cual, para llevar a cabo este programa de los mil días de la atención y el cuidado de la infancia, es clave que el Estado esté presente. Y este Estado presente va a estar articulando con todos los estamentos gubernamentales y también con las provincias, y también con los municipios, y también con las organizaciones sociales. Sí claramente tiene 4 derechos fundamentales. Uno es el derecho a la salud, creamos un modelo de atención a la salud, creamos la atención precoz de algunas patologías de los niños y niñas. Y sobre todas las cosas, estamos incorporando algo que fue una lucha de muchos años, que tiene que ver con los diagnósticos presuntivos de trombofilia. Una lucha de muchas, muchas mujeres, que por no tener un diagnóstico adecuado y precoz, han perdido un embarazo. También esto tiene que ver con la salud y con la vida, como también el proyecto que acabamos de aprobar hace minutos. Y también este programa y esta ley que se crea desde el Ministerio de Salud, gesta todo lo que tiene que ver con la formación, todo lo que tiene que ver con la capacitación, todo lo que tiene que ver con las guías, todo lo que tiene que ver con la información para poder estar cada vez más cerca de los que menos tienen o que más necesitan. Otras cuestiones fundamentales que tiene este proyecto es el derecho a la identidad. Todos sabemos que hay una registración tardía. Esta registración tardía hace que muchas mujeres y que muchos niños no puedan alcanzar algunas prestaciones que son fundamentales y básicas, como pueden ser las transferencias monetarias, como puede ser todo lo que tiene que ver con la cobertura de salud y educativa. Bueno, nosotros lo que estamos buscando con esto es no la judicialización, porque sí algo que tenemos que evitar es la judicialización de los niños, niños y adolescentes. Sí lo que estamos buscando es el fortalecimiento de las instancias administrativas para que ahí se pueda gestar el DNI. Este DNI que implica no solamente tenerlo en la cuestión material, sino también tiene que ver con la cuestión de la identificación, claramente para nosotros una cuestión sumamente fundamental. Y también, como me parece que es fundamental, viene a robustecer todo lo que tiene con las prestaciones de la seguridad social. Estas prestaciones de la seguridad social que lo que busca claramente es, primero, la ampliación de la asignación por el tema de embarazos, que pasa de 6 a 9 meses. Esto quiere decir que vamos a tener una cobertura mucho más amplia. Después crea todo lo que tiene que ver con la asignación para el cuidado de la salud y también quita todo lo que tiene que ver con las antigüedades. Esto es fundamental y también es muy importante, como también incorpora otras prestaciones y otras asignaciones. Yo sé que tengo poco tiempo y yo sé que muchos de los oradores han dejado el lugar porque fue una jornada intensiva, pero sí creo que es una jornada histórica y que claramente esta ley viene a acompañar a la familia, viene a acompañar a cada uno de los niños y niños adolescentes que tienen que ser políticas de Estado, más allá de la línea política de cada uno. Si algo que tenemos que tener cuando hablamos de infancia es el compromiso y la seriedad, porque los pibes y las pibas de nuestra República Argentina se merecen todo el esfuerzo y lo mejor de cada uno de nosotros, porque muchos de ellos a veces no tienen voz. Y en muchas de las vacasos, lamentablemente, somos los adultos los que hablamos por los pibes, pero hay que estar ahí, escuchar y que recorremos el territorio sabemos cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas. Por supuesto que acá no venimos, y con esta ley, venimos a resolver todos los problemas con la infancia, pero es un paso más, es un paso más adelante, es seguir avanzando, es seguir creyendo en las políticas públicas activas de un Estado que esté presente, de un Estado que sea protector, de un Estado que genere políticas públicas de inclusión, de desarrollo y de solidaridad. Porque, ¿saben qué? Yo pertenezco a un proyecto político que aspira al bienestar de la sociedad, sobre todo, y este bienestar de la sociedad tiene que estar sobre los intereses individuales, que entiende que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza, y que las células básicas de la comunidad son las familias. Para que todas las familias que lo necesiten cuenten con el apoyo para que los niños crezcan y se desarrollen con amor y con cuidado adecuado, hagamos, señor Presidente, que este proyecto de los mil días, este proyecto que cuida a la infancia, que cuida a la mujer, que cuida a las personas gestantes, sea ley por los niños, por las niñas, por los adolescentes, por las mujeres y por las personas gestantes, nos merecemos que hoy hagamos este esfuerzo último después de una jornada intensiva y convirtamos a este proyecto en ley. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Paola Besbesian.